El día de hoy tenemos la fortuna de presentar a la doctora Melisa Cisneros Bustos. Ella es médica especialista en anestesiología con alta especialidad en albología y en medicina paliativa. Actualmente es adscrita a la Clínica del Dolor del Hospital General de México. Doctora Melisa, le damos las gracias por participar con nosotros y le cedemos los micrófonos para empezar su exposición. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con un tema que ya se había tomado, que son los cuidados paliativos. Y bueno, realmente como de manera introductoria, pues el día de hoy vamos a hablar de la voluntad anticipada en tiempos de COVID. Y bueno, vamos a ver que como tal, pues los cuidados paliativos van a formar parte de un tratamiento integral para el cuidado de aquellos pacientes que van a tener una enfermedad terminal o aquella enfermedad que se pueda llamar incurable, ajá, pero ciertamente pues no son o no van a reemplazar de manera directa pues el tratamiento primario, sino que van a contribuir al tratamiento primario que el paciente recibe. Y como tal, pues vamos a ver que bueno, uno de los objetivos primarios de los cuidados paliativos pues va a ser evitarle o aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de aquel paciente que sea candidato a los cuidados paliativos. Y bueno, pues el tema de los cuidados paliativos es un tema complejo realmente, ya que no solo se trata de controlar un síntoma o disminuir el dolor, sino también ver todo el escenario que engloba a nuestros pacientes como tal, tanto en el ámbito legal, que vamos a hablar el día de hoy, el ámbito familiar, el ámbito económico, la salud y bueno, pues en algunos casos las barreras geográficas que se pueden encontrar en estos pacientes. Y bueno, como tal pues dijimos que aquellos pacientes que van a ser candidatos a un tratamiento de cuidados paliativos, pues van a ser aquellos pacientes que tengan aquella enfermedad que sea incurable, al que haya enfermedad que sea progresiva o que sea una enfermedad avanzada o terminal, como es el caso del escenario en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Y bueno, a pesar de que tenemos esta herramienta tan grande y esta especialidad tan noble, pues el panorama que todavía encontramos, pues seguimos viéndolo así, ¿no? Muchas veces en muchos de los hospitales en los que seguramente todo mundo trabaja, hemos encontrado alguna de estos escenarios o alguna de estas fotografías que bien ya se nos han hecho como cotidianas del día a día y que bueno, muchos de estos pacientes pues se encuentran en alguna etapa, pues vamos a decirlo así, no curativa o no progresiva y que si bien podemos mejorar un poco con ciertas herramientas como es la voluntad anticipada. Y bueno, ¿cuál es el escenario actual que tienen los cuidados paliativos ante la pandemia? Pues vamos a ver que hasta el día de hoy el escenario de tomas de decisiones para el final de la vida se limitaba ciertamente a las cláusulas señaladas que eran como la designación de la persona responsable, por ejemplo, de quién era la que iba a cumplir las voluntades del paciente o en el caso la delimitación de los órganos o tejidos que potencialmente podrían verse donados, así como aquellos pacientes si iban a quererlas o si solicitaban que se fueran a reanimar o no reanimar. Y bueno, ciertamente toda esta toma de decisiones nunca contemplaban que por motivos pandémicos se tuviera que deliberar sobre ciertos o nuevos contextos de aplicación, así como las consecuencias que pudieran tener estas de manera jurídica como de manera ética. Y bueno, es entonces cuando la emergencia sanitaria pues ha generado distintos retos en la materia de salud y cumplimiento de las disposiciones para lo que es el final de la vida. Y bueno, los servicios de salud pues actualmente lo que hemos visto, el escenario que existe que muchos de los servicios de salud se encuentran ahorita saturados o bien cuántas veces no hemos escuchado que la cantidad de recursos en cuanto a material disminuye en día a día o que por el contrario pues no se cuenta con los insumos de manera, pues sí podemos decirlo en un contexto o que nuestro hospital no cumple con algún servicio de cuidados paliativos. y por el contrario, vemos la necesidad de emitir documentos de voluntad anticipada ante notarios públicos o ante las mismas autoridades de salud, así como la disposición de la toma de decisiones que son relacionados con la bioética por parte del personal de salud. Todas estas partes o esta última parte vemos que van en ascenso, ¿no? lo que se veía o no se veía anteriormente. Y bueno, es por ello que ante la situación emergente que vivimos, los documentos de voluntad anticipada se constituyen como una herramienta más que le hace frente al duelo por muerte a causa del SARS-CoV-2, pero que más que en otros tiempos exhortan a la sociedad a un papel activo no solo en su cumplimiento sino en su suscripción y desde el otro extremo también una mesurada adecuación a lo que es la realidad, ¿sí? Para que la decisión para el final de la vida no constituya per se un obstáculo de salud. Y bueno, como tal, nosotros sabemos que nuestro objetivo es proporcionar una mayor calidad de vida posible al paciente durante el proceso de su enfermedad aún en tiempos de pandemia. Y bueno, el día de hoy por eso es que vamos a abordar este tema tan, tal vez vamos a decirlo de una manera tan solicitado y tan desconocido a veces también por parte de nosotros como personal de salud. Y bueno, una de las definiciones que les voy a abordar aquí es ¿qué es como tal la voluntad anticipada? Pues es un conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales, ojo, esto sería de manera objetiva e idónea, que va a ser en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitado para expresar esas preferencias y esa toma de decisiones. Y bueno, hay que recordar, bueno, más adelante lo vamos a hablar, en enero del 2008 ya se hizo como tal la ley de voluntad anticipada y bueno, la definición que nos da el artículo 1 por parte de este documento legal es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios o tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. ¿Ok? Y bueno, la aparición de la bioética a mediados del siglo XX ha sido un hito en el pensamiento realmente de la sociedad contemporánea, particularmente en lo que se refiere a los derechos humanos en el ámbito de la atención de la salud y el ejercicio de las profesiones que le son propias. Entonces, así surge la necesidad de desarrollar un documento o un instrumento jurídico para determinar la voluntad del paciente con respecto a las condiciones de la fase terminal de su vida. Y es así como tenemos este documento o texto que ha sido llamado de mil maneras como es la voluntad anticipada, testamento vital, testamento biológico o la declaración extrajudicial de voluntad anticipada y es que esta parte del derecho a elegir la forma de morir o las condiciones propias de la muerte siempre que esto sea posible es tan respetable como el hecho de poder elegir una pareja, el hecho de saber si queremos o no tener hijos, el poder elegir una profesión o un lugar de origen y bueno, los documentos de voluntad anticipada pues ya dijimos que es un oficio suscrito en el notario en el cual cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos que puedan propiciar lo que es la obstinación terapéutica. Y bueno, la voluntad anticipada va a favorecer la atención paliativa y los cuidados al final de la vida y bueno, esto pues haciéndolo como parte del acompañamiento del paciente durante la última etapa de su vida y no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y bueno, es aplicable en todas las instituciones de salud pública, instituciones sociales así como instituciones privadas que presten un servicio en la Ciudad de México hablando de la Ciudad de México y bueno, es un derecho que todos los habitantes de la Ciudad de México y de quienes reciben la atención tenemos. y bueno, la voluntad anticipada vista desde la bioética vamos a ver que está tiene tres pilares que van a ser los principios de autonomía y beneficiencia derechos humanos, muerte digna y así como los valores como es la dignidad y bueno, lo que les mencionaba que actualmente de hecho en México la Ciudad de México el 7 de enero del 2008 fue el primer estado donde pues la ley de voluntad anticipada se convirtió el primer lugar para otorgar el documento de voluntad anticipada y de ahí le siguieron otros tantos lugares donde este es un mapa de manera actual que tenemos o que ya están suscritos al inicio de la voluntad anticipada y bueno, como lo mencionaba pues el objeto de esta ley es establecer normas para regular la decisión de una persona capaz de ser sometida o no a medios o tratamientos que pretendan o no prolongar su vida. y bueno esta iniciativa realmente ha sido aprobada en 14 estados de la república y en los cuales pues más de 10.000 personas han firmado este documento desde la fecha del inicio hasta la actualidad y bueno vemos que aquí tenemos el primer documento que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero del 2008 con últimas modificaciones que se realizaron en abril del mismo año y bueno realmente ahorita para empezar a hablar del tema es un poco sobrio un poco vamos a decirlo así entonces hay partes igual si alguien tiene dudas al final vamos a ir tocando ciertos puntos o ciertos artículos que son este pues de gran importancia o que tienen un poquito de mayor impacto como por ejemplo quién lo puede realizar quiénes son los que lo pueden ir firmando quiénes van a ser los testigos ok entonces vamos a ir hablando sobre el artículo 7 del documento de quién es quién puede suscribir este documento de voluntad anticipada pues es cualquier persona con capacidad de ejercicio como tal cualquier enfermo en etapa terminal que esté médicamente o diagnosticado como tal y familiares y personas señaladas en los términos o supuestos de la presente ley cuando la etapa terminal se encuentre impedido de manera inequívoca para poder manifestar por sí mismo su voluntad ajá y bueno en el caso de los menores de edad también aquellos padres o tutores del enfermo que se encuentren en etapa terminal cuando este pues se considere incapaz o legalmente declarado ok y bueno el artículo 8 nos habla sobre las formalidades y requisitos de la voluntad anticipada pues nos mencionan que este documento se tiene que realizar de manera por escrito de manera personal libre e inequívoca ante un notario que sea suscrito por el solicitante donde se estampe el nombre y firma del mismo y bueno a menos lo que ya mencionábamos con el nombramiento de aquel persona o representante para corroborar la realización del documento de la voluntad anticipada en términos y circunstancias determinadas en él y la manifestación aquí también nos menciona respecto a la disposición de órganos susceptibles a ser donados que vemos que más adelante se los voy a mostrar y si algunos ya lo conocen el documento tiene una parte donde el paciente o en este caso el que suscribe manifiesta si va a haber una disposición de órganos ok y bueno el documento el artículo 9 nos habla sobre igual algunas partes sobre los formatos de quién es quién puede emitir este documento y quién es sobre quién debe de ser notificado en este caso lo vamos a mencionar también más adelante y esta parte el documento nos habla de dos testigos ajá quiénes no van a poder ser testigos los menores que no han cumplido por lo menos la edad de 16 años los que habitual los que habitual accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio es decir un paciente con una disfunción cognitiva este los familiares del enfermo terminal hasta el cuarto grado los que no entienden el idioma que habla el enfermo en etapa terminal esto es muy importante salvo que se encuentre en presencia de algún intérprete y esto lo mencionan para algunos pacientes que tienen otra lengua los que hayan sido condenados a un delito por falsedad ellos tampoco pueden ser testigos ok y bueno quiénes no pueden ser representantes para la realización del documento de voluntad anticipada aquellas personas igual que no han cumplido 16 años de edad los que habitual accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio si se fijan son los mismos ajá y bueno el artículo 17 nos habla sobre cuáles van a ser las obligaciones del representante ajá el primero es que revise y conforme o confirme la disposición de las disposiciones que tenga el enfermo en el documento de la voluntad anticipada otro que es la verificación del cumplimiento exacto e inequívoco de las disposiciones establecidas en este mismo documento y la verificación cuando tenga conocimiento por escrito de la integración de los cambios y modificaciones que se puedan realizar en este mismo documento ajá y bueno los que más impongan la ley entonces los cargos que va a tener el representante van a ser por el término natural del encargo por muerte del representante por muerte del representado por incapacidad legal ajá que sea declarada en forma ajá y por excusa que el juez califique de legítima con audiencia de los interesados y del ministerio público cuando se interesen menores o el sistema para el desarrollo integral de la familia del distrito federal en el ámbito de sus atribuciones y el último que sería por revocación de sus nombramientos o remoción hecha por el signatario para su realización y bueno dice ¿quiénes van a poder suscribir al documento de voluntad anticipada en los términos establecidos por la fracción cuarto del artículo 7 que estos van a ser por orden de importancia de la prelación y a falta de manera subsecuente en este caso van a ser o los padres o adoptantes los familiares o personas que ejercen la patria por testad del menor o hermanos mayores de edad o en este caso pueden ser emancipados y bueno en el caso de que existan hijos menores esto es muy importante de 18 años y mayores de 16 en este caso que no se cuente con otro familiar ajá solo en ausencia de otro familiar este menor puede tener la capacidad de suscribir el documento de voluntad anticipada en los supuestos establecidos esto quiere decir muchas veces nos hemos puesto con el panorama no sé una paciente con cáncer de mama en etapa terminal este y solamente cuenta a lo mejor con una hija única de 17 años en este caso cuando el paciente no cuente con un no sé esposo no tenga otros familiares hermanos o no estén en el momento que se se delega o se hace el suscrito del documento de voluntad anticipada es aquí cuando en este caso el menor de edad puede suscribir el documento de voluntad anticipada y bueno cuando el documento el artículo 22 nos habla de cuando el documento de voluntad anticipada sea suscrito ante el notario se dará la obtura al mismo en voz alta a efecto de que el signatario siente que es su voluntad la que propiamente se encuentra manifiesta en dicho documento que más adelante daremos un ejemplo y bueno cuando el solicitante del documento de voluntad anticipada ignora el idioma del país el notario deberá nombrar a costa del solicitante siempre un intérprete que sea perito traductor quien ocurrirá el acto y explicara totalmente al solicitante los términos y condiciones en el que se suscribe su documento de voluntad anticipada esto también lo hablamos porque vamos a hablar del capítulo 3 en donde se habla de la revocación del documento de voluntad anticipada entonces cuando no coinciden ambas partes tanto la lectura en voz alta como lo que se pone de manifiesto propiamente el que suscribe este puede ser un acto de revocación del mismo y bueno el artículo 24 nos habla sobre la identidad del solicitante si la identidad del solicitante no pudiera verificarse se declara en esta circunstancia por el notario solicitando la presencia de dos testigos que bajo protesta de decir verdad verifiquen la personalidad de este y en caso de que no existiera la posibilidad de presencia de los dos testigos el notario tiene la obligación de agregar un documento para bueno que se pongan sobre las señas y características personales del solicitante ok y bueno se prohíbe también es una parte de lo que nos habla el artículo 26 se prohíbe a los notarios y a cualesquiera de otras personas que hayan de redactar documentos de voluntad anticipada dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cibras bajo la pena de 500 días de salario mínimo general vigente con multa y lo mismo no se puede dejar partes que ahorita vamos a ver el formato sin firmas o evitar las abreviaturas en los nombres el artículo 30 nos habla por ejemplo en el caso de aquellos pacientes que puedan llegar a ser sordomudos pero que sepan leer se deberá de dar lectura al documento de voluntad anticipada y si no supieron o no pudiera hacerlo designarán a una persona para que se pueda realizar a su nombre el artículo 31 nos habla de que en caso de que el solicitante fuera sordomudo y supiera el lenguaje a señas el notario estará lo dispuesto por el artículo 22 que es igual llevar un paciente digo perdón llevar un un traductor que hable el mismo lenguaje de señas del solicitante y bueno en el caso de las personas con incapacidad visual o que no pueda o que no sepa leer también se dará lectura al documento de voluntad anticipada en dos ocasiones una que va a ser por el notario por escrito y otra por un testigo o una persona que el mismo solicitante designe y en el caso de las personas que ignoren el idioma del país donde se suscribe la voluntad anticipada deberá de ser traducida al español por el intérprete a que se refiera al artículo 22 en el párrafo segundo bueno este documento ya formalizado se va a tener que entregar al personal de salud el cual fue básicamente en este caso van a ser los que expiden como tal el documento de voluntad anticipada y estos mismos deberán de integrar una copia al expediente clínico y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el mismo vamos lo que les mencionaba del capítulo tercero de lo que es la nulidad y la revocación de la voluntad anticipada vamos a tener cinco panoramas en los cuales se puede revocar la nulidad uno que este documento de voluntad anticipada se realice bajo la influencia o las amenazas contra el signatario o bien sobre sus bienes o contra la persona o los bienes de su cónyigo o parientes concubinario o concubinata y el segundo que sería que se haya captado o que este haya sido con con un fin por dolo o por fraude ajá el tercero va a ser en el que el signatario no exprese de manera clara o que haya sido de manera inequívoca su voluntad y que solo lo haya expresado también en caso de que sea por monosílabos o señales en respuestas a las preguntas que se le hacen en este caso pues siempre se les recomienda que si el paciente ya no se encuentre en la capacidad o función cognitiva total para poder tomar esta toma de decisiones o realizar la voluntad anticipada entonces se haga con el formato en el que se designa otra persona para realizarlo y bueno también otra de las causas para poder revocar el documento de voluntad anticipada va a ser aquel que se otorga en contravención a las formas que sean prescritas por la ley propiamente y aquel en el que se miden algunos de los vicios del consentimiento para su realización esto que quiere decir con muchas veces también se han dado casos en donde se realiza el documento de voluntad anticipada y en el que se trata como de impregnar tal vez cosas del testamento o tienen otro fin que no es realmente el objetivo que tiene la voluntad anticipada entonces bueno el artículo 38 apoya esta parte del capítulo donde nos menciona que únicamente este documento también solo puede ser revocado por el signatario de este en cualquier momento que se decide es decir si ahorita lo acabamos de hacer en ese mismo momento si el paciente decide revocarlo se revoca y el artículo 39 nos habla de que en el caso de que existan dos o más formatos de voluntad anticipada realmente el último que se va a tomar en cuenta va a ser el que va a ser válido va a ser el último firmado por el signatario y bueno el capítulo cuarto realmente son igual varios artículos realmente los unos de los más tal vez vamos no sé si llamarlo tal vez así como tal importantes es quién va a dar cumplimiento a esto de las voluntad anticipada y bueno el artículo 41 nos habla de que al momento de que el personal de salud tenga como tal el documento de voluntad anticipada debemos de dar inicio al cumplimiento de las disposiciones y términos contenidos en este mismo y deberán asentarse en el historial clínico del enfermo en etapa terminal toda la información que va a constar de dicha circunstancia hasta el término de la enfermedad y bueno para efectos de este mismo es inmediato decirlo que todos estos pacientes van a tener que tener como tal los cuidados paliativos las medidas mínimas ordinarias en el caso de que el paciente sea candidato pues ofrecerle una sedación paliativa o una sedación controlada y ir de la mano del apoyo tan atológico que el personal de salud correspondiente determine obviamente este apoyo pues se le dará o se le tiene que ofrecer de manera oportuna tanto a los familiares como a los pacientes y bueno el artículo 42 nos hablan de que es como tal una obligación de la secretaría o de la institución en donde se encuentra el paciente garantizar y vigilar la oportuna prestación de los servicios y permanente disponibilidad del personal de salud no objetor a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal y bueno el personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal y bueno esta parte es creo que para nosotros como paliativistas tal vez es algo que puede ser no se da a entender tal vez ya que hay muchos medicamentos que nosotros utilizamos en la parte de la sedación paliativa que como ustedes ya lo saben el término del segundo efecto el segundo efecto que se encuentra con ciertos medicamentos que nosotros utilizamos en la sedación paliativa y bueno realmente nosotros de manera intencional no provocamos el deceso del enfermo en etapa terminal pero siempre hay que hablar sobre esta parte del segundo efecto con los familiares y en el caso de que el paciente todavía se encuentre con nosotros cognitivamente hablarle sobre esta parte del segundo efecto solo lo hablo como manera de paréntesis que no lo provocamos de manera intencional pero sí que todos tengamos en cuenta de los efectos secundarios que pueden llegar a tener todos estos fármacos y bueno el artículo 44 dentro de este capítulo nos habla de que no podrán realizarse la disposición contenidas en el documento formato de voluntad anticipada si el paciente no se encuentra en una etapa terminal esto pues como de manera obligatoria lo sabemos y bueno a continuación vamos a ver uno los formatos de lo que es la voluntad anticipada como tal para el paciente en etapa terminal vemos que en la parte de arriba nos dan el formato número que es el que se nos otorga cuando ya tenemos una respuesta todas estas partes pues realmente se van a ir llenando con una identificación del paciente el diagnóstico terminal del paciente esta es la segunda parte y lo que les decía el documento tiene un apartado donde nos habla sobre la manifestación que tiene el paciente de donación de órganos sí o no y obviamente pues esto con la parte fundamental si el paciente es potencialmente donador ¿no? el representante que va a ser igual de todos estos pues hay que recordar ahorita les voy a decir tenemos que tener una copia por lo menos de una identificación todos estos este documento de voluntad anticipada tiene que ir acompañado de un una nota clínica este donde se expedite que el paciente cuenta con una enfermedad terminal cuál es el pronóstico actual obviamente si puede ser suscrita por el médico tratante o en este caso por el servicio de cuidados paliativos que generalmente es quien emite esta voluntad anticipada la parte también de los testigos a los que designa como tal nuestra persona o nuestro paciente y bueno de todos estos acompañados de su identificación y esta es la última parte donde firma el paciente el enfermo en etapa terminal el representante y los dos testigos poniendo el día el mes y la hora en la que se celebra la expedición de este documento en el caso de que el paciente no pueda suscribir este documento entonces tenemos uno para el representante del enfermo en etapa terminal que es este mismo documento solamente que si nos fijamos cambian nada más aquí que dice datos del suscriptor y representante o igual si el paciente pues es este legalmente declara ilegalmente incapaz legalmente declarado o es un paciente menor de edad entonces estos documentos se expiden tanto para un paciente un pequeño de 6 años como para un paciente de 80 y tantos años ¿no? entonces realmente este documento es es válido para para todo tipo de pacientes y en esta última parte es el formato de voluntad anticipada que luego muchas veces nosotros cuando platicamos con ellos o abordamos este tema a mí me gusta decirles que es como una carta o es un buzón de deseos en donde pues ellos tienen la capacidad de decir y que impregnen como ellos lo sienten y como ellos piensan que debe de ser a lo mejor los últimos momentos o y que y expresando qué es lo que quieren que les hagan y qué es lo que no quieren que les hagan ¿no? entonces pues vamos a decirlo así este es un un ejemplo de un pacientito que bien si ellos lo pueden escribir que es lo ideal este con sus propias palabras lo que ellos no quieran ajá y pues en la manera de lo posible cumplir todos los deseos que se puedan ¿no? y bueno este documento se va a enviar entonces como manera de resumen vamos a decirlo así este se envía con un una nota o parte del expediente clínico donde se impregne que el paciente pues es un paciente declarado en una etapa terminal o potencialmente incurable que tenga las identificaciones de los testigos del representante y del suscriptor y el documento como tal de voluntad anticipada se envían a este correo electrónico que es para la Ciudad de México y aquí abajito les puse los links de el formato de voluntad para el paciente y en el caso para el suscriptor este para poder emitirlos y bueno para finalizar esta plática pues termino con una frase de Cicely Saunders que si bien la conocemos pues es una de las pioneras de los cuidados paliativos con la introducción de lo que son los hospis y bueno ella mencionaba mucho que al paciente les decía importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida No sé si tengan dudas o preguntas Muchas gracias doctora les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto por lo que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que le quieran hacer a la doctora con gusto les activaremos su micrófono ya tenemos una mano alzada doctora Esperanza bienvenido nuevamente adelante le activo su micrófono doctor Buenas tardes excelente presentación es algún es un tema que pocas veces queremos tratar y es a veces tan delicado y lo podemos confundir como bien decía hace rato lo podemos lo podríamos confundir con una eutanasia que legalmente hasta donde sé todavía no es posible en México entonces la pregunta que me vino a la mente primero a partir de qué edad se puede realizar esta esta este este evento y soy menor de edad mis papás de edad desafortunadamente somos egoístas y hacemos a un lado la ética por mi egoísmo y queremos a nuestro paciente vivo lo más que se pueda sin embargo soy menor de edad mis papás no quieren esta esta que dejen de tratar de mantenerme vivo a manera de emancipación podría yo solicitar como menor de edad que se realice uno perdón adelante mencionábamos en una parte de los artículos que si se puede lamentablemente con los menores de edad es un tema un poquito más delicado por lo mismo pero había un apartado que nos mencionaba que sobre a lo mejor no sé si en este caso que pudiéramos tener alguna otra persona que no fueran los padres propiamente los papás estando ahí los papás están ahí sabes que papá yo no quiero que me sigan maltratando ya dejen de morir en paz me sucedió en algún tiempo haciendo mi rotación por este por oncología y estoy hablando de un niño de 5 años que me llamó mucho la atención en ese entonces y que decía papá ya no quiero que me pongan inyecciones ya no quiero radioterapia déjenme morir sé que me voy a morir déjenme en paz ¿no? eso fue algo que me que me marcó mucho en ese en ese momento entonces vaya hacemos a un lado la primicia de de hipócritas que diga de hipócrates de primum non nocere y estamos dañando a veces más al paciente por prolongarle la vida ¿no? sí entonces ¿podría emanciparse estando presente los papás que no quieren hacerlo? ¿podría emanciparse un menor para solicitarlo? generalmente en estos casos hay hay un equipo general que toma decisiones cuando hay este tipo se toma tanto el médico tratante en este caso cuidados paliativos los papás ajá y el paciente si todavía está en la capacidad de decidir en los niños es lo mismo entonces se trata de abrir la mente también de los a veces no quiero decirlo así pero a veces somos tan egoístas porque amamos tanto a la gente ¿no? o sea los amamos tanto que nos volvemos muy egoístas y no nos damos cuenta que ellos están sufriendo que ya no es calidad de vida que tal vez nosotros queremos dar el todo por el todo por el todo y no nos damos cuenta que ellos están sufriendo entonces en este caso se hace como una retroalimentación tanto con los papás con el niño en este caso con los médicos donde se plantea la situación actual del paciente el pronóstico actual del paciente y cuáles son las opciones si es que todavía hay terapéuticas o no hay terapéuticas y si no las hay y se pone una balanza y generalmente en todos damos un punto positivo donde aunque los papás estén tan así tan cerrados logramos que todos estemos en esta posición neutra ¿por qué? porque no solamente es el paciente en el contexto ¿no? sino que también es en este caso pues los familiares los padres de que no podemos tener una pérdida a lo mejor si es un único hijo muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta por eso al principio les decía los cuidados paliativos son tan complejos no solo es decir es un paciente con no sé osteosarcoma ¿no? que son los que se van más rápido entonces no solo es el paciente fulanito con osteosarcoma sino es el paciente que vive en la sierra que no tiene apoyo económico que es un único hijo o sea son muchos factores y en este caso tratamos de poner en esta plática una balanza para que todos lleguemos al mismo canal y podamos lograr esta voluntad a lo mejor en este caso la voluntad anticipada y poder crear unos lazos más fuertes para que el pronóstico de este paciente sea lo mejor posible ¿no? sí sí se han dado esos casos difíciles generalmente sí se dan pláticas extensas para estos pacientes y para los familiares que son a veces los que no dejamos ir pero en la mayoría de los casos es exitoso entonces se logra que vamos a decirlo así abrirles los ojos a que no tiene caso darle tanto no tiene caso hacerlo a veces dicen menos es más y en este caso se aplica menos es más ¿no? no sé si más o menos ahí sí perdón son varias preguntas que tengo si tenemos tiempo y voy a tratar de ser más breve la otra situación incluso me acordé ahorita que estábamos estaba usted platicándolo está como con los testigos de Jehová ¿no? ahorita ya nos están nos están diciendo no vas a acatar la 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 indicación de los padres en cuanto a este ciertos procedimientos para con los testigos de Jehová y algunas otras religiones que que prohíben ciertas ciertas prácticas médicas me llama la atención recordé mis tiempos mozos cuando fue el temblor del 85 a mí me tocó precisamente en el hospital que se hizo Sandwich había una doctora que tenía la mitad del cuerpo prensado y perdón para las mentes susceptibles lo gráfico y y me llamó mucho la atención porque ella nos decía no quiero que me hagan nada nada más acérquenme a mi familiar ahorita quisiera ver a fulanito menganito no quiero que me saquen ¿por qué? porque no iba a poder sobrevivir aunque pudo haber sobrevivido no quería ella vivir sin piernas y sin un brazo que le iba a faltar ¿no? entonces en caso de un accidente en el que el paciente quiera renunciar ¿se puede dejar de hacer el procedimiento o los procedimientos con una hoja escrita en ese momento? ¿o necesitamos el formato tal cual? bueno previa como tal necesitamos una valoración por un especialista donde se por eso le menciono es un documento muy delicado porque tenemos que tener la valoración y que nos diga cuál es el pronóstico real del paciente y como tal para poder expedirlo o suscribirle el deseo de este paciente en este caso si se necesita el documento porque entonces si se acuerdan en esta parte que la voy a volver a proyectar les mencionaba sobre el número del folio bueno que lo vamos a poner en este caso este ¿no? entonces aquí este formato para que sea realmente oficial necesitamos este numerito que nos lo dan realmente la respuesta la tenemos en un lapso de 24 horas realmente nunca me ha tocado que se hayan tardado tanto este y eso es lo que lo vuelve legal ajá entonces ese documento si necesitamos tenerlo porque les mencionaba para que después se anexe al expediente clínico pero sí 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 necesita ser legal con este formatito con este número que se nos que se nos da de acuerdo al estado en el que estamos este ya expediéndose ese número ya se vuelve un documento legal y todo lo que se plasme en él en este en este apartado se tiene que 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 llevar a cabo de acuerdo al al tipo de paciente muy bien por último este ahorita precisamente con con lo de COVID este nosotros hemos dado altas voluntarias más sin embargo pues me llamó la atención la voluntad anticipada y un paciente puede renunciar y es válido en el caso de la pandemia se ha hecho por allá para esto yo estoy en en Guanajuato este ya vi que sí estamos dentro de de los estados que lo que lo podemos hacer entonces pues para estar para estar este prevenidos y y ver si podemos nosotros contar en nuestra unidad con ese con ese documento cualquiera lo puede expedir o sea no necesariamente que sean de cuidados paliativos se mete se mete a la página los links lo descargan el paciente en en el caso de COVID en el hospital donde yo estoy es un hospital COVID muchas de las interconsultas se han hecho para aquellos pacientes a veces el escenario es este es un paciente a lo mejor con ciertas comorbilidades diabética o una paciente obesa ¿no? este y que no quiere que la le den maniobras de reanimación no quiere ni siquiera que la intuben ni la paciente tiene disnea MRC4 o sea la paciente está ansiosa disneica ¿no? y no quieren que las intuben entonces en ese caso se expide el documento de voluntad anticipada se habla con los familiares cuál es el escenario que tiene el paciente y lo que ofrecemos en ese caso es una sedación paliativa intermitente que quiere decir que solamente mantenemos el síntoma refractario el tratamiento en control y hasta que ceda que puede ser y por eso puede ser intermitente o puede ser continua y mientras se expide el documento de voluntad y se tramita ajá y la paciente ya plasmó o en este caso el familiar que ella no quiere que la reanimen que no quiere que la intuben que quiere morir tranquila y en paz ¿no? que fallece ajá y entonces ellos lo escriben tal cual estamos hablando de pacientes hospitalizados cuando no llegan cuando llegan con los primeros síntomas este le vuelvo a repetir nosotros hemos hecho el alta voluntaria ajá más sin embargo podríamos prepararlo en caso de que se complicara en caso de que se se agravara su cuadro que vaya preparando su documento ¿no? sí también se puede y nosotros y podemos hacer un formato ok mil gracias y perdón tanto tiempo no, no se preocupe gracias muchas gracias doctora y doctora Andrés por su participación siempre valiosa en este espacio bueno también pues sabemos este tema es un poco delicado y no todos digamos que que están abiertos junto como para poder comentarlo por ejemplo aquí hay una pregunta que nos dicen doctora ¿usted cree que es correcto que un menor de edad participe en esta autorización? ¿se imagina la afección psicológica para este menor al tener que decidir entre dejar viviendo a su familiar o ser el causante decisivo de su deceso? bueno este tema sí como tal es un tema delicado pero aquí mencionamos que cuando en este caso el enfermo no tiene otro suscriptor que pueda como tardar de alta este documento es solo en caso de que se cuente con un familiar y que este sea entre los 18 y los 16 años se puede suscribir el documento y solo si el paciente no cuenta con las facultades para poder realizarlo el mismo entonces si tuviéramos ese escenario sí realmente el menor tendría que realizarlo pero obviamente también es a expensas de lo que el paciente quiera entonces sí hay que tomar en cuenta todo el escenario que tiene entonces si no cuenta con otro familiar realmente sí es el que tomaría la decisión muchas gracias doctora aquí tenemos también otro comentario de Silvia Fraga ella comenta gracias por compartir este tema tan sensible y necesario es muy importante no caer precisamente en la obstinación o encarnizamiento terapéutico y respetar la voluntad del paciente asimismo sensibilizar al personal de salud y pacientes que sepan que existe esta ley y va de la mano en el manejo de los cuidados paliativos como bien lo dijeron saludos y muchas felicidades doctora gracias también doctora nos preguntan para recapitular un poco todos estos artículos que usted mencionó si ellos los pueden consultar en alguna página o qué documentos normativos serían los pertinentes también el doctor Andrés comentaba por ejemplo que en Guanajuato si aplica quizá en otros estados no o sea cuál sería este este acceso a este tipo de normativa para que ellos pues también puedan consultarlo generalmente ya está una página establecida que ahorita les voy a compartir el link los links que les puse son como tal de los formatos que esos formatos son para todos los estados que tenemos la ley como tal de voluntad anticipada y los documentos son esos esos documentos que mencionamos que es bueno el formato de voluntad anticipada que tengamos una copia de las identificaciones tanto de los representantes del enfermo y del que se escribe y los testigos y la nota que emita o que como tal esté impreso que el paciente cuenta con una enfermedad terminal y realmente son los únicos documentos que se necesitan en algunas ocasiones nos solicitan por los tipos de formatos o en instituciones privadas me ha pasado mucho que nos piden la firma que venga con la firma del director médico y con la firma de otro médico a veces en algunas ocasiones eso piden y bueno los formatos generalmente siempre bueno más bien el formato es el mismo de acuerdo doctora muchas gracias creo que le vamos a acceder los micrófonos no se oye como siempre mil disculpas estoy cuando me interesa un tema ya me conocen que participo más de lo debido está bien está muy bien doctora esperanza adelante gracias me me puse a pensar no vi tabasco dentro de los de los estados que que lo manejan el la voluntad anticipada si yo tengo por ejemplo aquí en guanajuato o mi familia que está en el distrito federal y estado de méxico yo tengo el formato y tengo mi número de folio por alguna razón me voy a tabasco y allá me pongo grave ¿se hace válido en otro estado? eso sería una pregunta tal vez en la que me encontraría un problema no porque o sea realmente nos dicen el documento es válido en toda la república mexicana así dicen ¿no? mientras haya sido como tengamos emitido el oficio el número de oficio ¿no? teóricamente debería de ser válido porque el documento ya fue emitido ajá más bien ahí sería como si quiero si soy de tabasco y quiero que me emitan el documento de voluntad anticipada no se podría porque tal vez ahí no estamos todavía regularizados pero si el documento ya está emitido y ya tiene un folio ya es válido ajá no me ha pasado pero pues estaría bueno que nos pasara para saber si si es válido ojalá muchas gracias nuevamente gracias doctora también nos preguntábamos en la mesa en este contexto y en este escenario de pandemia si usted en su práctica clínica o en los dos espacios de trabajo en los que se encuentra si se ha topado con pacientes con COVID que justo hayan de alguna manera solicitado esta voluntad anticipada o si se han encontrado situaciones de este tipo como la que menciona el doctor sí o sea que quieren irse a otro estado realmente no 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 o sea en este contexto de pandemia con pacientes con COVID si esto también pues ha sido algo que usted haya visto en el hospital que hayan también tenido que atender cómo lo han resuelto generalmente las interconsultas que llegan a la clínica del dolor van de paliativo es porque son o que no quieren el tratamiento este bueno rechazo al tratamiento o rechazo a las maniobras en este caso de manejo avanzado de la vía aérea y ahí cuando manejamos el documento de la voluntad anticipada co ayuda de la sedación paliativa y se les plantea cuál es el escenario que puede tener solamente con con las medidas de confort que como bien lo dijimos al inicio no son curativas simplemente son para paliar un síntoma y mantener al paciente lo más estable posible hasta donde se pueda si es el escenario tal vez de todos los días en donde el paciente no quiere el tratamiento generalmente son por rechazo a las maniobras de vía aérea y ahí cuando iniciamos el documento de voluntad anticipada ellos plasman su deseo y en casi todos va acompañado de una sedación paliativa muchas gracias doctora aquí tenemos también otra pregunta de rafael valencia él pregunta y qué pasa cuando un paciente de propia voz en plan facultades pero en etapa terminal pide que no se le lleva que no se le lleve a dar atención se respeta su decisión o tiene que suscribir ese documento forzosamente pues se puede respetar la decisión igual si lo quieren hacer de una manera oficial que sería lo más adecuado más bien sería realizar el documento de voluntad anticipada si no se encuentra dentro de un hospital pues ante un notario público para hacerlo válido y eso sería gracias doctora también tenemos comentarios en donde María del Carmen Mondragón pues le da las gracias y considera que es una muy buena videoconferencia María Eugenia también excelente ponencia y bueno ahorita todavía ya no tenemos preguntas en el chat pero si nos gustaría escuchar de usted alguna reflexión o un comentario final para poder cerrar las sesiones el día de hoy antes perdón doctora aquí tenemos otra mano alzada de el enfermero José Orozco adelante por favor tienen activo su micrófono buenas tardes no se escucha bueno ¿me escuchan? listo sí perfecto adelante por favor hola buenas tardes hablo yo estoy yo estoy en Colima en Manzanillo en el hospital general de Manzanillo este yo tengo una una pregunta que la siguiente ¿qué pasa cuando los pacientes llega un paciente de COVID pero no viene con familiares y estos pacientes vienen solos o sea definitivamente vienen solos pero él nos comenta de la siguiente manera no quiero que se me intube no quiero que se me dé la atención y de todo modo la cruz roja lo trae a sala de choque COVID ¿verdad? la pregunta la pregunta es ¿qué va a pasar? nos dice esto pero ¿qué pasaría con los familiares después? que tal vez ellos sí hubieran querido que el paciente se le hubiera dado la atención ¿cómo se maneja ahí la ley? ¿o qué forma tenemos nosotros que actuar de así bien? pues es mi pregunta no sé si me debí entender Sí es un caso también yo creo que cotidiano y difícil porque muchos de los pacientes aunque no sean con COVID ¿cuántos nos han tocado que vienen por trauma o algo y que no quieren que se les den ciertas maniobras? en este caso si el paciente como usted lo planteó está en sus facultades mentales tal vez ahí solo sí lo podríamos si no tenemos el documento a la mano que sería lo ideal este documento pues se puede imprimir literal así de la computadora y plasmarlo en la hoja blanca que teníamos y que el paciente escriba sus sus deseos este y a expensas de que llegaran los familiares obviamente con este con este antecedente y si no en algunas ocasiones pues se expide solamente en el documento o en el expediente una nota con puño y letra del paciente y firmada por él donde exponga lo que él quiere y no quiere que se le pongan solo en este caso que viniera como solo para poder llevar a cabo el documento porque si se fija en el documento tiene que firmarlo como tal entonces si ya estuvo intubado o ya hayan hecho las maniobras que hayan hecho y el paciente ya no está ahí para tomar la decisión pues ya no sería válido ok bueno esa era mi pregunta este más que nada le agradezco la ponencia estuvo muy muy bien este muchas gracias de verdad y aquí nos vamos a seguir viendo las siguientes ponencias gracias muchas gracias enfermero Orozco por participar vamos a revisar el chat parece que ya no tenemos preguntas entonces doctora si quisiera cerrar con un comentario final si pues realmente pues muchas gracias por la oportunidad que me dieron pues yo creo que si es muy importante ahorita nos dimos cuenta de la importancia de los cuidados paliativos en tiempo de pandemia lamentablemente los cuidados paliativos realmente son algo básico que deberíamos de tener desde el inicio de una enfermedad pues a lo mejor con un pronóstico no tan favorable y bueno este tema de la voluntad anticipada pues es un tema muy importante y que a lo mejor entre nosotros también es un tema desconocido que a veces no sabemos si es una herramienta que nos puede ayudar o no nos puede ayudar que en este momento nos pues es una es una herramienta pues que más que no ayudarnos nos favorecen el pronóstico de los pacientes ahorita con COVID pero no olvidarnos de que existen pacientes no COVID con enfermedades que no son curativas y que hay pacientes con aquellas enfermedades crónicas que también no tienen un panorama curativo entonces pues acercarse y si no pues tratar de este buscar clínicas de cuidados paliativos y bueno pues con mucho gusto igual yo les dejo mis datos mi correo electrónico si tienen alguna duda o pregunta pues con mucho gusto igual responderles sus dudas que no 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 Gracias por ver el video.